Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche de ayer, una persona fue herida y otra asesinada por varios impactos de bala, cuando se trasladaban por el sector denominado Dos Bocas en la ciudad de Machala. El herido se encontraba en estado crítico y fue trasladado de inmediato por la ambulancia del cuerpo de bomberos y llevado hasta el hospital Teófilo Dávila. Varios testigos del hecho nos indicaron acerca de lo ocurrido. Y solamente eso, una ráfaga, salimos a ver cuando ya se escuchó, se vio nomás el vehículo ahí y con los dos heridos. Y se pueden dar cuenta, hay un charco de sangre más al lado del vehículo y ahí estaba el otro señor. ¿Cuántas personas iban? No vi yo cuántas, es que iban disparando al aire. Yo salía ahí, recién salía, cuando, solo lo que vi que la bulla de los disparos nada más. Personal de criminalística, Policía Nacional y Judicial estuvieron presentes para realizar la respectiva recolección de las pruebas a fin de esclarecer este caso. Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar en donde procedieron a llevarse el cadáver, entorpeciendo así la labor policial. El fiscal de turno, Lenín Salinas, nos informó sobre este acto delincuencial. En realidad son hechos que afectan la integridad de la sociedad, uno de los bienes jurídicos más importantes como es la vida. La fiscalía, junto con la policía, está trabajando a efectos de que establecer quiénes serían los responsables de estos hechos criminosos que se están sucediendo, a efectos de que se impongan las sanciones establecidas en la ley rigurosas y sirva de ejemplo para que actos como estos no vuelvan a suceder. Entonces se están realizando las primeras investigaciones a efectos de establecer quiénes serían los responsables de este hecho criminoso a efectos de poder encauzar o iniciar el proceso que corresponde.